Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo Descubrí mi centro ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz y mi razón Y a tu mirada me elevas Soy mejor para lo que fui por ti Y hasta hoy pensaba que La libertad estaba en otro lugar Y hoy la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi centro ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Y entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi falta Y mi razón Y ahora me elevas Soy mejor Pero me fijo a ti Hoy tu amor No me hagas estar No me hagas estar No me hagas estar Se me hagas ir a tu mirada Dándole más, es el mejor de lo que fui por ti Yo en ti, amor Siempre fui esclavo de la libertad Contigo puedo tocar lo que soñé Tanto tiempo